Y por eso está con nosotros hoy mi querido Yair Sandra Monsalve, Sandra Monsalve es empresaria de la ciudad, reconocida en la ciudad como una de las mujeres que más les gusta la moda, que más la defiende, pero además que más la promueve, Sandra, bienvenida, mil gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Pues qué bueno que estás acompañándonos y con esa introducción que te dio, esa presentación que te dio Beatriz, hay una cosa que es muy bonita y es que de verdad quienes trabajamos en moda, sabemos que la moda es ese mensaje que llevas sin hablar, sin gritar, como te vistes, estás contando tu estado de ánimo, estás comunicando tantas cosas, estás comunicando seducción, alegría, serenidad, ¿en qué estás tú? ¿Cuál es tu estado con la moda? Cuéntanos un poquito. Estoy feliz porque a pesar de toda esta pandemia y de todo lo que vivimos en la moda me encanta porque ha sido una forma creativa. Y la idea es que invitemos a las mujeres a que se vistan de esa manera, a que se vistan creativas, de que si tengo algo formal lo pueda combinar con algo casual y que yo pueda salir así y me vea muy bien vestida. O sea, ya pasamos esa época que estamos en la casa, ya dejemos las pijamas atrás, por favor, ya dejemos las sudaderas, porque su nombre lo dice sudaderas, para sudar, y que ya empecemos a vestirnos de una manera que podamos salir, hacer nuestras vueltas, a salir ya a los centros comerciales porque ya podemos salir de una manera casual, pero que nos veamos lindas y que por lo menos disfrutemos, como tú decías al principio, como que, ay, ¿por qué no aproveché ese tiempo? O sea, como ya está permitido salir, qué bueno que nos desmeremos un poquitico en organizarnos, en combinar, ve, tengo esta blusa, combinémoslo con este pantalón o me pongo este pantalón con estos tenis para caminar, o sea, que sea algo creativo y que lo disfrutemos. Bueno, pues qué rico, Sandra, porque tú más que nadie, seguramente a través de tu marca, de tus tiendas que las tuviste cerradas un tiempo, te diste cuenta de cómo se iba transformando la actitud de la gente frente a la ropa, pero también la necesidad y el consumo de ropa. Una de tus grandes líneas es la ropa para fiestas, pero como esas fiestas están un poquito suspendidas y se están haciendo de manera virtual, ¿qué tal si empezamos a mostrarles a los televidentes? Porque yo soy televidente también y a mí me gusta que me estén hablando de algo y me estén mostrando para yo empezarme a antojar y sobre todo cuando me hablan de moda o de una marca. ¿A ti no te pasa eso? Que dices, pero yo voy viendo. No, es que yo no soy comprador compulsivo, pero no soy paciente, es decir... Me encanta esa definición. Es decir, si lo quiero, lo tengo, lo compro. Yo de verdad, durante el tiempo que estuvimos encerrados en pandemia, no fui el que más compró, pero no puedo mentir. Tampoco el que menos. Diciendo que me desconecté de la moda y sucedió que también yo hablé como con diferentes marcas, con empresarios de la moda y nos dimos cuenta que muchas personas estaban en sus casas comprando y yo creo que se estaban, era, preparando para la pospandemia. Sí. Estaban, y se nota, porque de verdad yo sí he ido a los centros comerciales y me he encontrado la gente combinando el tapabocas, con unos looks nuevos, eso me parece increíble. Cuéntanos para ti cómo fue la experiencia. Bueno, fue una experiencia muy linda porque mira, yo llevo 17 años trabajando con todo este tema y te cuento que en esta pandemia han sido los meses que más he trabajado en todo este tiempo. Fue increíble. O sea, nosotros el 20 de marzo cerramos todas las tiendas. Del 20 de marzo al 10, al 30, perdón, yo quedé como en choco porque también es difícil uno como empresario decir que las puertas se van a cerrar, para dónde voy a coger, qué va a pasar, toda esa transformación, ya todo es a través de las redes sociales, entonces fue como un cambio. Pero entonces era tomar ese cambio de la mejor manera, de la mejor posición. Entonces yo dije, bueno, como empresaria que soy y como sacar adelante la marca porque no quiere decir que vamos a tirarle a la osura todos estos años, diseñamos los tapabocas. Y eso fue algo maravilloso porque yo me pongo linda y entonces también que me proteja, o sea, teniendo todos los protocolos de seguridad, o sea, cumpliendo con las tres telas del filtro, del fluido, o sea, con todo eso, pero que yo me ponga el tapabocas y que pueda lucir mi look súper linda y que también mi tapabocas esté hablando. Entonces yo creo que vendí demasiados tapabocas, incluso fue algo increíble porque estuvimos hasta exportando, o sea, fuimos a países como Puerto Rico, Estados Unidos, Perú, Bolivia. Yo decía, guau, esta gente, ¿cómo sabe que aquí en Medellín estamos confeccionando tapabocas y que están enamorados de los diseños? Entonces fue algo muy, muy bonito. Yo no creo que exagero si digo que Sandra fue de las pioneras en la ciudad en empezar a proponernos el tapabocas como una pieza que hablaba con el resto del atuendo, que podría ser parte del conjunto y que no necesariamente tendríamos que usarlo de tipo quirúrgico. Entonces Sandra empezó con los tapabocas de flores, con los tapabocas que venían acompañados de un pañuelo y con los tapabocas de lentejuelas, también porque como su especialidad tiene una gran línea de fiestas. Entonces, bueno, vamos a ir yéndonos de fiesta, usemos el tapabocas. O sea, las personas seguían con sus grados, entonces ya hacían sus fiestas en las casas. Las niñas se querían poner sus vestidos, súper bonitas, y la idea es que tengamos el tapabocas que nos combine con el vestido. Entonces fue un cambio también con las novias, porque ahora las novias, ¿qué? Entonces las novias ya no con su vestido súper laborioso, sino con un vestido más sencillo porque era ya el matrimonio virtual, pues ahí en la casa y algo muy básico. Entonces ya querían su vestido. Yair hizo cara de que él no haría el matrimonio virtual, sino que... Yo me quedo aterrada. Tantas personas que se casaron en esta cuarentena, porque yo decía, o sea, esos novios no se libraron. La cuarentena no permitió que esos novios se libraran y fue increíble, tantas personas que se casaron. Pues qué bueno. Qué bueno, porque quiere decir que una industria siguió moviéndose también, siguió activa. Y por las parejas, o sea, si encontraron que es perfecto la ocasión como para sellar esa relación de amor tan bonita y que no se desconecten de los diseñadores. Yo sé que muchas personas ya habían avanzado con sus... Y pusieron a pensar, a repensar a los diseñadores, porque ya habían avanzado mucho con los trajes de las novias. Claro. Que tuvieron que decir con lo que íbamos a hacer, transformarlo en algo nuevo para mí. Así fue. O sea, ya el vestido súper laborioso se convirtió en un vestido lindo, pero que sea algo más básico, que ella pueda estar más tranquila en esa ocasión. Sandra, ahora cuéntame una cosa. Siempre estabas como con una línea más especializada en celebración con tu marca. Ahora, ahora que vemos que tus clientas, que las mujeres tuvieron que darle también como esa transformación a su clóset, tus clientas, ¿qué pasó? ¿Creaste una línea más preta por té, ropa mucho más casual o ya la tenías? La marca ha sido muy linda porque la marca ha querido vestir a la mujer en todas sus ocasiones. Entonces, tenemos línea ejecutiva, casual y glam, que es la elegante. Entonces, ahorita que lo glam o nos cogemos de esta casual y lo ejecutivo. Entonces, siempre hemos tenido las tres categorías. Entonces, eso ha sido una ventaja, porque mientras que algo de pronto está mermado, lo otro nos puede favorecer. Entonces, hemos trabajado como a la par con las tres líneas. Entonces, querida Sandra, ¿qué tenemos en estas propuestas de moda que tú traes hoy para nosotros acerca de esa moda y cómo la pandemia nos ha transformado los estilos? Más que la moda, nos ha transformado los estilos y la actitud frente a diferentes prendas. Claro que sí. Mira, la idea es que, o sea, si yo tengo un atuendo, que de este mismo atuendo yo puedo sacar varias opciones. Por ejemplo, yo tengo este pantalón en mostaza, pero si le ponemos esta camisa y le pongo unos tenis blancos, quedó perfecta. Como este mismo pantalón, me lo pongo con estas sandalias. Para salir hoy domingo en la tarde, por ejemplo. Eso, si me pongo esta camisa con los tenis, para el domingo en la tarde, para ir a comer helado, para salir con las amigas, quedó súper bien. Entonces, como este mismo atuendo, yo lo puedo transformar. Me puse las sandalias y esta capa para hacer algo ya más formal. Entonces, la idea es poder jugar con eso, o sea, ser más creativos a la hora de vestirnos, ¿verdad? Total. Por ejemplo, mira esto. Esto es un cardigan, pero también es un vestido. O sea, yo acá lo cierro con el cinturón y es un vestido que también me lo puedo poner. Si es, quiero algo más formal, me lo pongo con unas sandalias, unas plataformas, etc. O si quiero algo más casual, me lo pongo con unos tenis y estoy chévere para estar en las tardes. Entonces, como esta misma prenda, si yo, por ejemplo, le suelto esto, me voy a poner un jean por debajo y una básica, tengo el mismo cardigan, pero ya le di otro cuento. Una actitud más fresca, más relajada. Y lo podrías usar con todo tipo de zapatos, con los tenis, con los botines, con las sandalias. Y yo creo que en este caso lo que le daría la ocasión de uso a un look como el que nos estás mostrando acá es el zapato. El zapato es el que le da la informalidad. O lo casual o lo formal. Total, así es. Lo transforma completamente. Yo les tengo una pregunta a ustedes. Querido. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa propuesta que tienen las mujeres en este momento de la renuncia a los tacones y todo es en tenis y en tenis? Porque a mí me parece cool el tema como del caftán con tenis, pero siento que ya es una opinión muy personal y respeto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Respeto la de los demás. Porque es que yo quería, Dios mío, ya no más pijamas, por favor, ya no más sudaderas, ya no más chacheta. Que hay unas mujeres con unos vestidos tan divinos y con tenis y todo en tenis. Y yo soy como, oye, ¿y dónde quedaron tus sandalias? Tú misma te puedes arreglar las uñas si quieres, no esperes. En la casa. Al manicurista o la manicurista, arréglatela así, dale. Yo creo que las mujeres tienen que rescatar nuevamente su poder de feminidad. De delicadeza, de esa estética que es tan bonita, que de verdad hace que uno las vea y diga completamente que es esta mujer tan divina. Así es, no podemos perder lo femeninas. Es verdad. Y el tacón es de mujeres, de femeninas, entonces, y se ve mucho más linda, se ve más bonita la figura, nos vemos más estilizadas. Respeto, pues, me gusta que también usen los tenis deportivos, los sneakers, pero yo pienso que no es para toda ocasión ni con todos los looks. Y es cuestión de actitud. Yo, por ejemplo, el pasado viernes me puse una falda lápiz con una camisa masculina y porque quería y dije, no, yo quiero entaconarme hoy viernes. Y muchas personas me decían, ¿para dónde vas? ¿Tienes algo especial o estás muy bonita? Pero se sorprendían de que un día, como el viernes, yo estuviera entaconada. Yo decía, es que yo me quería sentir hoy así. Y yo en pandemia apliqué una fórmula y la repetía mucho a través de mis redes sociales y era comodidad y color. Yo les decía muchísimo a las personas, unamos el color a la comodidad. La comodidad puede estar en unos mules, en unos tenis, puede estar en un tipo de calzado distinto, pero que no necesariamente sean los tenis, sino que pueden ser unos tacones, unas sandalias altas divinas. Y yo siempre les decía, pónganle a su vida comodidad y color. La comodidad puede ser una camiseta, unos jeans, pero yo no renuncié a los tacones en pandemia. Yo encerrada en la casa, cuando correspondía, me en taconaba. Claro que sí. ¿Qué más preguntas tenemos? Otro protagonista que tuvimos en la pandemia, pues, y con todo esto virtual, es la parte superior, las blusas, porque ya todo es el teletrabajo, la videoconferencia, entonces, que las blusas sean el protagonista. Sí, es una tendencia de moda muy fuerte. Que me encanta. Que aparte, de verdad, aparece dentro de las grandes tendencias que hay. Venía desde mucho antes de la pandemia una tendencia de moda que se llama de la cintura a la cabeza. Sí. Y es vestirse de la cintura a la cabeza para hombres y mujeres que trabajan en teletrabajo, que tienen las oficinas trasladadas a su casa. Sí. Entonces, estamos vestidos como queremos, pero en el momento en que tenemos reunión virtual con el equipo, el jefe, no sé qué, nos ponemos el placer, las mujeres volvieron a usar accesorios, dándole poder al look con los accesorios y poniendo las blusas y las chaquetas como un factor o como un elemento súper importante a la hora de vestirse. Y que esas blusas fueran muy expresivas. ¿Tienes ahí piezas como las que estás mencionando? Sí, por acá tengo varias opciones, o sea, por dónde arrancamos. A ver, por ejemplo, esta que es un cuello tortuga. Si yo voy a estar en una conferencia, yo me puedo poner un blazer encima de esto y quedo súper linda. Me quito el blazer y sigo con mis actividades en mi casa sin ningún problema. Y hasta puedes hacer yoga con ella. Sí, porque se presta para eso. A pesar de que esta blusa tiene un poquitico de lurex, no importa, porque a veces nos da susto que esto es elegante y tiene que ser para una fiesta. No, yo me puedo poner esta blusa para ir a un cóctel. Si le pongo un pantalón o una falda, quedo elegante. Si me la pongo con un jean, ya le doy el toque casual. Si le pongo el blazer, ya me voy para la oficina. Entonces, como una misma prenda, miren todo lo que podemos jugar. La versatilidad que es tan importante ahora y que siempre las personas se preguntan con qué me lo pongo. Esos ejercicios que está haciendo eso, cómo me lo pongo, que está haciendo Sandra. Me encantan porque de una vez decirle a la persona, esta compra que usted hace vale la pena porque la puede transformar de estas maneras. Miren, por ejemplo, esta con el detalle de las transparencias en las mangas. Las mangas tan importantes. Y con este detalle. Entonces, estoy expresando aquí con esta blusa. Ya hay que mirar el código vestuario de las oficinas, si nos permiten la transparencia o no, ¿verdad? Pero es algo que también queda muy lindo. Y, por ejemplo, o algo así en colores. Es mucho más casual. Más casual. Sí. En las flores, porque yo no sé dónde pasó el verano. El verano no pasamos en las casas. ¿A dónde se fue el verano? ¿A dónde se fue? Nos dejó otra canción. ¿Va a seguir componiendo canciones? Sí, voy a seguir componiendo. ¿A dónde se fue el verano? Nos quedamos con las ganas de playa, brisa y mar. De vivir ese verano. Entonces, bueno, si no tuvimos la playa, por lo menos que nos pongamos la blusa. Que vivamos la primavera. Exactamente. Y con los ojaletes que son tan importantes en las propias de mora. Con un detalle. Me parece súper bonito porque le da una forma de cinturón a la blusa. Es un accesorio, además, que viene unido a la prenda y es un detalle de moda que le da un valor agregado a esta prenda. Exacto, esa es la palabra. Así es. Bueno. Otro que también lo estamos viendo mucho, los pantalones así anchos, como esto, por ejemplo. Con una combinación de color muy bonito. Es espectacular. Y lo botánico tan importante, esa estampación botánica con esta hoja de monstera o balazo. Entonces, lo mismo, como este pantalón yo lo puedo transformar n veces, con sandalias, con los tenis, con una básica, con una blusa. O sea, seamos creativas. Y alegro el atuendo. Con una camisa de jean, una camisa de denim. Con jean es espectacular. O sea, y que seamos creativas porque a veces decimos, ay, ¿esto con qué me lo pongo? O le ponemos el uniforme, que siempre nos ponemos el mismo pantalón con la misma blusa. Y lo creamos es tremenda. Es un pantalón para toda ocasión, es muy bonito. Para toda ocasión es perfecto. Sandra, vi por ahí una falda plisada en unos tonos malteados divinos, como si hubiera entrado yo a una tienda de dulces. Es más iridescente, sí, sí. Es muy... Un helado. Sí. Cierto, un helado con muchos toppings, con muchas chispitas. A mí me parece que las faldas plisadas son una de las piezas que deben estar siempre en el vestir, en el closet de una mujer. Sí. Me parecen fantásticas, me parecen bonitas, ultra femeninas y elegantes además. Y atemporales, que no pasan de moda. Ya se están transformando, es con los estampados. Entonces unas veces vienen de pepas, otras veces de animal print y aquí es como una especie de juego con el tie-dye o con el batik. ¿Tú cómo lo ves? Es mucho más una estampación como... Ah, como de aerografía. De aerógrafo queda una similitud como a la iridicencia, como al brillo. Es decir, como si tuvieras un papel brillante que al moverlo te da un juego de colores. Una falda que puedo usar en la noche, una falda que puedo usar en el día. Entonces, ¿cómo esa misma falda lo puedo combinar en mil ocasiones? En la noche unos estiletos, unas sandalias, una blusa bien espectacular y me voy para la reunión, la comida en la noche. Y en el día también lo podemos poner casual. Entonces es eso, lo que queremos invitarlas a todas es que podamos disfrutar de la moda para toda ocasión con una prenda que se convierte en mil cosas. Y alegrar mis atuendos porque se pueden alegrar desde esos colores y no necesariamente cuando vamos a alegrar un atuendo el color tiene que ser el más vibrante. Que a veces las personas les temen a los tonos vibrantes. Aquí vimos que un atuendo se puede alegrar con la dulzura de esas tonalidades. Así es. Los vestidos. Me compré el vestido para los grados, para el cumpleaños y ¿qué hago después con el vestido? Entonces, este vestido, si yo le pongo una chaqueta de jean, quedó casual y ya le doy otro look. Porque dice, ay, voy para los grados y después ¿qué hago con el vestido? No. Entonces, que podamos tener ese recurso. Te da también la interpretación de todas las ocasiones. A mí me parece que en las chicas, adolescentes y jovencitas se ven divinos ese tipo de vestidos con tenis. Ah, se ven divinos. Se ven súper cool. Y con la chaqueta de índigo, como dices, también me parece súper bonito. Eso. Y tuve los grados o el cumpleaños o la celebración y me lo puse un poquito más formal y quedé súper bonito. Perfecto. Muy bien. Por ejemplo, los vestidos largos también. Miren los vestidos largos. Vamos a zafar este. Ya vamos llegando a la noche, de pronto, de alguna manera también. Mira este también, un vestido. Alegre. Alegre. En tu estampación, relajado. Exactamente. Con sandalias bajitas, con unas plataformas. Volvemos al mismo tema de los tenis. Si me le pongo la chaqueta de índigo encima, queda espectacular. Si de pronto le quiero poner algo encima, un cardigan fondo entero negro. O sea, como esta misma prenda yo puedo jugar mil, mil veces. Entonces, es esa invitación a que todo lo que tenemos en nuestro guardarropas lo podamos mezclar y podamos hacer diferentes atuendos con una sola prenda. Y la gente dice, uy, estás estrenando todos los días. Y mentira, es que ese sea el secreto. Sandra, gracias por esa invitación y por tu compañía hoy aquí en Vitrina Trendy. No, a ustedes mil gracias por la invitación. Y feliz porque es lo que nos encanta. No, a ustedes mil gracias por la invitación.